Iniciaron los últimos preparativos para la Magna Peregrinación Guadalupana de Villaflores a Tuxtla Gutiérrez. Los últimos preparativos que tenemos para esta Magna de los 59 aniversarios, pues ya estamos a un paso. Tenemos las próximas actividades, que es la misa, nuestra última misa este 12 de noviembre, y nuestra misa de envío, que es el 9 a las 6 de la mañana en la parroquia Guadalupe. Este fin de semana se realizó el sorteo de números del orden de contingentes o grupos que participan en esta peregrinación, la más grande de Chiapas, que se realiza del 9 al 12 de diciembre. La euforia de la junta que tuvimos ayer domingo 3 de noviembre, pues para realizar el sorteo de los 40 grupos que tuvieron la fortuna de entrar al sorteo, y pues quedó afortunado el grupo de Sagrado Corazón de Jesús de aquí de Tuxtla, que fue el que se llevó el número 1 este año. Es la más grande de Chiapas, formamos alrededor de 73 grupos, pues ahora sí un número bastante considerable para esta peregrinación. En este 2024, hasta el momento son 73 contingentes de peregrinos de diversas comunidades de Tuxtla Gutiérrez, que participarán en esta actividad, dentro del marco festivo, por lo que es considerado el culto más grande de México. Somos 73 grupos que conforman esta magna peregrinación. Este año entraron 40 grupos a sorteo. El sorteo se realiza en base a las actividades que tenemos todo el año. Todo el año tenemos somés, tenemos cambios de virgen, tenemos rosarios, y esas actividades se van por asistencias. Al final, el conteo, se realiza el conteo de todas las asistencias que tuvieron los grupos, y entran al sorteo los grupos que no tuvieron ninguna falta en todo el año. Desde este espacio, invitaron a las personas que están interesadas en integrarse a esta actividad, en la que participan miles de hombres y mujeres que se preparan con un año de antelación. Invitamos también a la ciudadanía a participar. Hay muchos grupos aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que se conforman los barrios. San Marcos, San Jacinto, San Roque, Sagrado Corazón. Hay muchos grupos donde se pueden acercar. De hecho, está la página de Facebook oficial de la Magna Pregnación Guadalupana, Vigaflores Tuxtla Pie. Ahí pueden mandarnos mensajitos. Si tienen algún comentario, alguna duda, cómo participar en esta prevención, ahí les vamos a hacer llegar toda la información. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.